Os voy a poner el vídeo original, para que todo el mundo vea el vídeo que ha subido a la sexta. Este hombre se ha puesto en contacto conmigo, está en un estado de nervios, imaginaos, en el estado de nervios que está. Aparte de que ha sido su hija víctima de una persecución por parte de un africano, su hija de 11 años, ahora tiene que estar aguantando este señalamiento por parte de la sexta. Este vídeo manipulado, cortado y montado para sacar de contexto las palabras de este señor y hacerlo quedar como un radical y como un xenófobo, y encima tiene que estar aguantando que va al Pleno del Ayuntamiento a denunciar un problema que está ocurriendo en el pueblo y el Partido Socialista está amenazando con denunciarle. De verdad, una puñetera puta vergüenza. Fijaos cómo empiezan. Un ciudadano que se presenta a sí mismo como un integrante de la lista de Vox. En serio, estos son técnicas de manipulación. Te coges el vídeo, un corte por aquí, le cambias el orden, otro corte por allí, te crea un relato y te queda un vídeo fantástico. Para denunciar la inseguridad que vive la localidad y señalar directamente a los migrantes. El PSOE de Tomilloso estudia acciones legales contra un simpatizante de Vox por esto. Una niña se iba para su casa y tuvo que salir corriendo porque se la dio una persona negra detrás de ella. Un discurso racista que señala los... O sea, dice una niña, pero no es una niña. Este hombre está bastante nervioso. Es su hija, su hija de 11 años. Tengo la denuncia y tengo el parte médico. Con lo cual, el que venga y que diga que esto es un bulo, le meto con la denuncia y con el parte médico en toda la boca. Entonces, si tú vas y denuncias la inseguridad y que a tu hija de 11 años la ha perseguido un africano que probablemente estará en situación irregular, que está por allí suelto en Tomellos, una niña de 11 años. Ahora os voy a poner el audio también para que escuchéis lo que había ocurrido y lo que pasó el audio de este hombre, de este padre, que claro, pues completamente preocupado por lo que ha ocurrido, fue al pleno del ayuntamiento pues a denunciar la inseguridad que estaba ocurriendo allí. ¿De acuerdo? O sea, de verdad, esto os prometo de verdad que esto no tiene desperdicio como voy a desmontar a esta gentuza de mierda. Migrantes como los culpables de la inseguridad en las calles. A dos chicas que iban a agarrar de la mano otra mujer con el pañuelo, que me imora seguramente, las empezáis a visitar diciéndoles puta lesbiana, guarras y todas esas cosas. Algo que para los socialistas es inadmisible. Bueno, quiero que por favor os quedéis con este justo momento. Quedaos con este justo momento. Han filtrado el nombre del hombre. Si no lo han filtrado ahora lo van a decir. Para que todo el mundo tenga claro cuál es su nombre y cuáles son sus apellidos. Si esto hubiera sido un delito cometido por un inmigrante, no sabríamos en la sexta ni la cara, ni el nombre, ni el apellido. Aquí quiero que os quedéis justo con este momento porque aquí es donde está la manipulación. Hacen ver que este hombre es como una especie de radical que ha increpado a la antigua alcaldesa del Partido Socialista haciendo ver que la alcaldesa estaba súper indignada porque le ha hecho una mención a su vida personal. Quedaos con esto, por favor. Es muy importante. No podemos estar más en desacuerdo y en que se genere esta tensión constante y esta cultura del odio en toda España, pero en este caso en la ciudad de Tomelloso. Una situación que se produjo en el pleno del Ayuntamiento de Tomelloso. Era el momento de que los ciudadanos tomasen la palabra y en la última intervención... Soy José Ángel González. Sí, iba en la lista de post en Tomelloso. Lo primero que hace es dirigirse a la exalcaldesa socialista y aludir a su vida privada. Por un vídeo que hizo cuando la insultaron delante de sus hijos. El alcalde interviene y le llama la atención en un primer... Dice que apela a la vida privada de la alcaldesa cuando la alcaldesa hizo... La exalcaldesa del Partido Socialista hizo un vídeo público que publicó en sus redes sociales contando que había sufrido insultos por parte de no sé quién en el pueblo. Y claro, le cortan esto y parece que le está diciendo algo de su vida privada. Pero qué vida privada, ni qué ocho cuartos y es un vídeo que grabó ella que lo hizo público en redes sociales. Pero es que cortan la parte más interesante donde se demuestra que este hombre no iba con mala fe en este comentario. ¿Qué momento? Disculpa. No, tu comentario, tu ruego. Pero la élite del PSOE reacciona. Y además, señor alcalde, que le pide a personas serán estudiantes. Es entonces cuando el interviniente de Vox comienza su discurso racista al ver que los socialistas abandonan la sala a carga... Fijaos estos patanes. Yo supongo que no van a volver a gobernar en Tomelloso tal y como está allí la situación durante muchísimo tiempo. Estos patanes, en vez de escuchar a un ciudadano que no le ha dicho absolutamente nada, optan por formar el numerito y abandonar el pleno del ayuntamiento como si se sintieran completamente indignados porque este hombre ha dicho algo de la vida privada de la exalcaldesa. ¿De verdad? ¿Se pueden ser más mezquinos y más gentuzas que estos hijos de la grandísima, mercenarios profesionales que se dedican a comprar cualquier relato para seguir mamando y seguir viviendo de la política y no pegar un golpe en una pelea? ...contra ellos. Tenía muchas mujeres preparadas, pero como se han ido, ¿qué dicen? El alcalde es Javier Navarro, del PP, que gobierna junto a Vox y que acepta ese discurso xenófobo. Entiendo lo que dices. La verdad que incluso comparto en gran medida la inseguridad que se vive. El PSOE de Tomelloso acusa al alcalde de ser cómplice y legitimar un discurso de odio. Les ha quedado perfecto. El alcalde del PP, que no sabe nada del pueblo, le compra el discurso de odio porque allí parece ser que en Tomelloso no está pasando absolutamente nada. Os voy a poner el vídeo del pleno, ¿vale? Donde se demuestra que han manipulado parte de la intervención de este señor, han variado los órdenes y lo han manipulado completamente. Soy José Ángel González. Sí, iban las listas de Vox en Tomelloso, que luego lo van a decir. Yo quisiera dirigirme a la señora Jiménez por un vídeo que hizo cuando la insultaron delante de sus hijos. Es así, ¿no? ¿Verdad, señora Imaculada? Disculpa, haz tu comentario, tu ruego. No, no, es que no, quiero saber que lo hizo, me refiero. Por favor. Y además, señor alcalde, que mi vida personal se arren está donde he hecho. Por favor. A la señora Jiménez por un vídeo que hizo cuando la insultaron delante de sus hijos. Es así, ¿no? ¿Verdad, señora Imaculada? Quiero preguntarle a la señora Jiménez sobre un vídeo que hizo en redes sociales cuando la insultaron. ¿Y qué cojones es esto de la vida privada? O sea, ¿en qué momento este hombre está interpelando a la vida privada de esta payasa? Porque no tiene otra denominación. Con ganas de montar el numerito. ¿En qué momento? Fijaos ahora porque, claro, como ya empieza a montar el show, la histérica esta, el alcalde del Partido Popular le pide que se calme, pero fijaos la explicación que va a dar este hombre. No, 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 quiero saber que lo hizo, me refiero. Por favor. Por favor, señora Jiménez, ya que me pide orden, siéntese, haga el favor. Pues ya que pide orden, siéntese y respete el uso de la palabra. No, no, si no vengo a meterme con su vida personal y mucho menos ni con ninguno de ustedes. Señor González, realice... Ya lo he dicho sobre un vídeo que hice. Señora Jiménez, haga el favor. No, no, si lo único que quiero decirle es que yo condené esos actos. Señor, haga el favor. Si yo le estaba hablando, yo no vengo a meterme en la vida personal de ninguno de ustedes. Si yo le estoy hablando de un vídeo que usted subió en redes sociales. Si yo venía a decirle que yo condené esos actos. ¿Os estáis dando cuenta de cómo es la realidad y cómo manipula la secta de mierda? Esto lo hacen absolutamente con todo. Ella dice que es inadmisible, inadmisible, este discurso xenófobo y racista entomelloso porque allí no hay ningún tipo de problema. Se supone que el Partido Socialista es ese partido feminista que mira por la integridad de las mujeres. Ese partido feminista que pactó con el Podemos que tenía el discurso de que queremos volver solas y borrachas a casa. Pues en este caso no es que quisieran volver solas y borrachas a casa. En este caso es que había una niña de 11 años que quería volver a casa y pasó esto. Hola David. Buenos días, buenas tardes. Sí, es que como la verdad que me puse nervioso, pues dije una niña, porque quería decirme un discurso más largo, pero como vi que los hijoputas esos se levantaron, los socialistas, pues ya me puse nervioso y luego ya sí dije que era mi hija. Pues a mi hija. Salió un negro detrás de ella, menos más que a mi hija. Yo la tengo acostumbrada a que no hable con extraños. Y ella salió corriendo cuando vio que fue a la regalia de la mano. Empezó a correr y a chillar y a tocar puertas hasta que llegó a mi casa. Y sí, al negro yo lo cogí. O sea, el caso es que lo cogí, pero no quise hacerle nada hasta no saber qué era él. Pero cuando llamé a mi hija por teléfono me describió cómo era y coincidía total. O sea, no había ninguna duda. El cabrón salió corriendo y entre cuatro o cinco que íbamos no lo pillamos. Y ya está. O sea, es lo que quería decir. Y apoyar a la alcaldesa, a la ex-alcaldesa de Tomelloso, porque ella también sufrió una agresión verbal delante de su hijo. Y lo que quería decir es que yo esas cosas no las veo bien, porque seas político y te guste más o menos. O sea, no está bien insultar por la calle a nadie, vaya. Ella hizo un vídeo y ahora me acusa de que yo me metí en la vida privada de ella. Cuando ella hizo un vídeo y lo colgó en las redes para denunciar esos hechos. Así es que tiene mis permisos para usarlo como te venga bien. Y dicen que soy militante de Vox, que yo iba a las listas. Y si yo iba a las listas de Vox, soy militante de Vox. No tiene nada que ver. Porque ahora a otro chaval de aquí de Tomelloso le ha pasado algo parecido. Le ha denunciado también en las redes sociales. Que si es un racista, que si tal, que si cual. Y ese muchacho nunca se ha metido en política. Si quieres, te mando el vídeo para que lo veas. Eso ya está en ti, David. Pues aquí lo tenéis, ¿no? O sea, el hombre que quieren denunciar por un discurso de odio cuando lo único que quería hacer era solidarizarse con la exalcaldesa del Partido Socialista. Que recordemos, ha dicho que es inadmisible. ¿De acuerdo? Que es inadmisible. No podemos estar más en desacuerdo y en que se genere esta tensión constante y esta cultura del odio en toda España, pero en este caso en la ciudad de Tomelloso. Una situación que se produce... No estamos de acuerdo con este mensaje de la cultura del odio porque estamos en desacuerdo. Vale. Venga, pues vamos a ver por qué esta gente miente. ¿Vale? Aquí tenéis al concejal de Seguridad Ciudadana de nombre y de apellido Benito Benito, donde afirma en el ayuntamiento de Tomelloso el jueves 22, este mismo mes de agosto de 2024, que el 60 y 70% de los problemas que atiende la policía local están relacionados con los mismos individuos de la misma nacionalidad. A ver, histérica del Partido Socialista. Esta que quiere denunciar a este señor por denunciar lo que está pasando en el pueblo. Lo bueno de los pueblos pequeños, ¿sabéis lo que es? Que al final a los traidores y a los que niegan la realidad y a los que se cargan los pueblos, los acaban haciendo que se vayan de... del pueblo. Y yo, con este vídeo, la misión que tengo y lo que quiero es que todo el mundo lo difunda lo máximo posible para que se den cuenta que el Partido Socialista de Tomelloso no solamente son negacionistas de lo que está ocurriendo allí con el tema de la violencia importada, sino que además son unos auténticos sinvergüenzas que con el beneplácito y la complicidad de la sexta se dedican a señalar a un ciudadano, a un vecino del mismo pueblo, simplemente porque este hombre estaba denunciando que a su hija de 11 años la ha perseguido un tío que viene de África. Dicho esto, no quiero dejar pasar el informaros que el pasado martes la Brigada de Extranjería realizó un operativo en colaboración con Policía Local y Guardia Civil. En el barrio San Juan se detuvieron a siete individuos magrebíes con órdenes de expulsión del país y que contaban con delitos de ocupación, alteraciones del orden público, robos y hurtos. Así como también se intervino una carabina. Quiero también deciros que este no es un caso aislado. ¡Anda! Pues resulta que en Tomelloso sí que están habiendo problemillas con esta gente y que no va a ser un discurso de odio, ni un discurso xenófobo, ni racista. A los cerdos de la sexta se les han olvidado poner esto. Estos son datos oficiales. ¿O es que es un bulo de la ultraderecha también? Marroquís en situación irregular, que cometían atracos, robos y con una carabina además y que vivían de ocupas. ¡Anda! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Qué bulo! El bulazo de la extrema derecha. Sino que ocurre muy habitualmente. Puesto que tenemos en todas las partes de servicio de la policía local, del 60 al 70% de los problemas siempre son con magrebías. Últimamente, y hablo de policía local sin contar las intervenciones de Guardia Civil, no hay día que no tengamos que intervenir en este tipo de delitos. Hurtos, robos, robos en interior de vehículos, robos en interior de viviendas, así como delitos en contra de las personas por robos por violencia. Y siempre con los mismos individuos, de la misma nacionalidad. No podemos permitir que unos pocos alteren la convivencia de la mayoría de los ciudadanos. No quiero que se distorsionen mis palabras, pero esta es la realidad que vivimos en Tomelloso. Con lo cual, este equipo de gobierno, compuesto por PP y Vox, seguirá pidiendo para Tomelloso la unidad de extranjería, por el importante flujo de extranjeros en nuestra ciudad. Así como refuerzo de Guardia Civil en nuestras calles, con más efectivos que lo que nos están pidiendo los ciudadanos todos los días. Quiero terminar diciendo que tanto la policía local y la Guardia Civil hacen su trabajo de la forma más efectiva. El problema viene que cuando a los delincuentes se les trasladan los juzgados, el juez los pone en libertad a las tres o cuatro horas. Y volvemos a tener el problema en las calles de nuestra ciudad. Las leyes, cuando no funcionan, hay que cambiarlas. Y eso lo debe hacer el gobierno de España, para el bienestar de nuestra comunidad y no dejar impunes a los delincuentes que se aprovechan de estas leyes poco sólidas. Y así solucionar este grave problema que afecta a nuestra ciudad como a muchas más ciudades del territorio español. Fijaos cuál era la realidad que nos pintaba La Sexta y cuál es la auténtica realidad. Informe oficial del ayuntamiento de Tomelloso, de la policía local, donde confirman que todos los días tienen que detener a Marroquís, donde el 60 y el 70% de los problemas que atiende la policía local está relacionado con los magrebís. Es que esto ya no se puede ocultar más. Esto ya no se puede tapar más. Vosotros podéis intentar manipular a la gente, hacer cortes de vídeo, intentar manipular a la audiencia, tener un discurso de la xenofobia, del racismo, todo lo que queráis. Creo que en Tomelloso hay unos 35.000 habitantes. 35.000 habitantes que muchos de ellos, al ser una ciudad o una ciudad pequeñita o un pueblo grande, se dan cuenta, lo notan de primera hora, lo notan rápido, el boca a boca va muy rápido. Allí todo el mundo lo va a saber. Allí todo el mundo sabe lo que pasa. ¿Y sabes qué va a ocurrir si la cosa sigue así en sitios como Tomelloso? Pues que en las próximas elecciones va a haber un partido que va a crecer mucho. Pero la realidad es que me da mucha gana de insultar a esta cloaca, que es la sexta, y esta cloaca que es el Partido Socialista en general y el Partido de Tomelloso en particular. Teniendo esta información, yo le he comentado al hombre, a este señor, que no se preocupe en absoluto de la denuncia que le quieren poner por incitación al odio. De hecho, si yo tuviera que apostar dinero, apostaría que al final no le van a poner ninguna denuncia. Simplemente esto lo han hecho pues para tener su pequeño recorte en la sexta y seguramente ellos mismos serán quien les ha enviado el vídeo del pleno a la sexta, que se han puesto a manipular el vídeo y a ponerle cortes para hacer ver que un radical xenófobo ha dado un discurso de odio en el pleno del ayuntamiento de Tomelloso. Amigos, cuando el enemigo, como es la sexta, o el Partido Socialista, tienen que recurrir a estas mierdas de montajes chapuceros de mierda, que simplemente contrastándolos un poco y haciendo un poco de periodismo y viendo o informándote o hablando con las fuentes y te dan la otra versión y te dan el vídeo donde se ve la auténtica realidad, cuando están tan desesperados que quieren crear por cojones enemigos imaginarios por toda la geografía española, quieren hacer ver que todos los que estamos involucrados o que somos simpatizantes o que votamos a partidos como Vox, que somos todos los cómplices de la propagación de bulos y de discursos xenófobos y racistas. Lo único que espero, y lo digo con la mano en el corazón, es que algún día alguna de vuestras hijas, alguna de vuestras hermanas, alguna de vuestras madres, alguna de vuestras primas, alguna de vuestras novias o alguno de vuestros familiares, amigos o personas del entorno cercano sufran alguna agresión, robo, atraco, violación o puñalada por parte de esta gentuza que defendéis a capa y espada, incluso anteponiendo los intereses de delincuentes al bienestar nacional. Os espero, de verdad, espero aquí sentado porque va a acabar ocurriendo y ya ha ocurrido más de una vez que sufráis las consecuencias de lo que estáis haciendo con España. No va a haber piedad para los malvados, no habrá paz para vosotros que os estáis cargando el país y que no genere ningún tipo de dudas y que no tengáis ningún tipo de dudas que todos y cada uno de los delitos que comete aquí una persona que está en situación irregular, cada víctima que hay en España, ya sea mortal o de cualquier tipo de delito que hay a manos de una persona que está en situación irregular, no es por culpa en primera instancia del gobierno de Pedro Sánchez. En primera instancia es por culpa de toda esa gentuza desalmada que son sus votantes, que con una mano te van dando un discurso de ser solidarios y que quieren acoger a todo el mundo, pero con la otra cuando pueden y tienen oportunidad intentan a irse a vivir a zonas donde están los pijos y no tener que compartir barrios con esta gentuza. Y amigos, esto ya no se puede ocultar, el sol no se puede tapar con un dedo, esto va a acabar explotando y cuando hablo de explotar no hablo de decir o digo o afirmo que va a ocurrir lo que ocurre en Gran Bretaña o lo que está ocurriendo allí, no, esto va a reventar y cuando reviente entonces vais a estar llorando muchísimos años porque lo que tenemos que hacer y esto es un mensaje que le mando directamente a todos estos que de verdad os hacéis llamar demócratas. Primero que os hagáis mirar el concepto que tenéis de ser demócratas. Parece ser que hoy en día ser demócrata es el sumum de la moralidad política. Hoy en día ser demócrata no es más que ser un cómplice de que estos movimientos totalitarios no solamente lleguen al Congreso o estén metidos en las instituciones públicas y políticas sino que acaben formando gobiernos de coalición para cargarse el sistema del bienestar y la seguridad de nosotros y de nuestras personas más queridas en este país llamado España. Así que amigos si sois amantes verdaderamente de la democracia lo primero que tenéis que estar es a favor de que se ilegalicen todos estos movimientos que quieren fragmentar dividir y cargarse la sociedad española y cuando hablo de estos movimientos obviamente no estoy hablando de la derecha estoy hablando de la izquierda de la izquierda radical que están minando y llenando nuestro país de potenciales delincuentes de gente que viene aquí única y exclusivamente a cometer delitos la izquierda de los mercados de la izquierda